buenas qué tal buen día buenas tardes dependiendo qué comisión me mire este bueno en principio este vídeo es para desarrollar el tema que nos compite a esta semana que es la problemática de la estratificación y la estructura social es decir tienen que ver con cómo comprender la problemática de la desigualdad social y cómo analíticamente abordar esta problemática de las desigualdades entre los distintos grupos sociales bueno este ya saben que para bueno tienen un cuestionario que se habilitará el día de mañana jueves y que tienen también algunos textos para leer tienen el texto de un módulo que escribí yo que habla justamente sobre estratificación y estructura social tienen el texto de emociones y plumas dos capítulos y también les he dejado otro material complementario sobre el tema de estratificación y estructura y bueno y el cuestionario lo deberán hacer en base a esas lecturas cuando hablamos de estratificación y estructura decimos que es uno de los campos de estudio de la de la sociología cuando hablamos de estructura social nos referimos a la morfología de la sociedad es decir la forma que las sociedades tienen como están compuestas y por supuesto también a la dinámica de las sociedades que es como estas sociedades se van transformando a lo largo del tiempo es importante que nosotros podamos hacer una distinción entre lo que es la sociedad es y lo que la sociedad en la que la sociología analiza sobre la sociedad no es decir la estratificación es una estratificación analítica teórica esto no significa que esté en la práctica efectivamente los grupos sociales se auto identifiquen o sea auto representen con esta forma de estratificar y de estructurar a la sociedad es solamente una forma analítica de interpretar y entender los cambios y las y la y la morfología de la sociedad bueno fundamentalmente para entender la estructura y la dinámica social se utilizan datos estadísticos es decir se hacen análisis cuantitativos de datos fundamentalmente demográficos y sociales y económicos sin por composición de la estructura social entendemos cómo son las posiciones de los individuos dentro del sistema social y por supuesto entendemos que estas posiciones son desiguales es decir son posiciones asimétricas con distinto nivel de con con roles distintos en función de las de las de las posiciones que se ocupan y sobre todo con un nivel de acceso distinto a los servicios y bienes valorados públicamente por la sociedad con dinámica social a lo que nos referimos es que lejos de ser estáticos estas posiciones estas diferencias estas asimetrías entre las posiciones sociales van variando al con el pasar del tiempo sí este por supuesto generalmente se tratan de cambios lentos cambios que se pueden medir en décadas incluso en siglos algunos pero efectivamente hablan de que lejos de ser una cuestión estática la estructura de la sociedad es bastante dinámica no bueno como les decía para qué sirve el estudio de la estructura social sirve sobre todo para comprender las diferencias sociales a lo largo del tiempo y cómo se constituyen las desigualdades sociales entre los distintos grupos y por supuesto también para ver el grado de movilidad es decir de el dinamismo que una estructura social tiene cuando hablamos de la movilidad es el flujo o la circulación de personas entre los distintos estamentos o estratos sociales que componen una sociedad determinada por ejemplo una forma de estratificar la sociedad es hacerlo como en la imagen que vemos de la pirámide en este en esta diapositiva no clase alta clase media clase baja en función de que en este caso bueno en función ya sea de la propiedad de determinados medios de producción o también en función del de la función que se o del rol que se ocupe dentro del mercado laboral ella es una forma de estratificar grupos sociales no por ingreso y por y por pertenencia a determinada profesión o actividad a lo largo del tiempo esto tiene que ver con los tipos de estratificación social se han consolidado diferentes tipos de estratificación sin la forma típica de la actualidad de las sociedades capitalistas es la estratificación por clases sociales cuando hablamos de estratificación por clases nos referimos a que el criterio fundamental de división entre los distintos estratos tiene que ver con la capacidad del ingreso es decir con la capacidad económica ya sea en términos de renta que perciben los hogares también ya sea por la propiedad de determinados bienes de medios de producción de tecnología de capital de tierras etcétera así todo lo que pueda ser mercantilizable se pone en la balanza y determina las distintas posiciones no obstante a lo largo del tiempo han existido otras formas de clasificar a los grupos sociales por ejemplo en el sistema de económico del esclavista el tipo de estratificación por esclavitud diferenciaba claramente a los ciudadanos libres de los esclavos que eran propiedad estos ciudadanos libres verdad este en el sistema de estamentos que responde al medioevo europeo bueno es todo el sistema de servidumbre donde hay campesinos que pueden usufructuar determinadas tierras con el permiso del señor feudal que autoriza en la utilización de la tierra a cambio de ya sea impuestos en forma de de producciones de tendencia de determinados bienes o ya sea de trabajo en las tierras señoriales no y por último modelo por ahí no es más ajeno porque es el modelo más extremo perdón el modelo más impermeable de estratificación social el más extremo es el de esclavitud el modelo más desigual no más desigual sino el modelo más este impermeable que es el sistema de castas no hay que el modelo típico de castas podría ser el modelo hindú por supuesto hoy india ya es un país que ha sido penetrado fuertemente por la lógica de las clases sociales y del capitalismo pero hasta hace no mucho tiempo hasta incluso la misma independencia de india donde sea hay una abolición de las castas sociales bueno siguen existiendo en la práctica una organización social de este tipo bien para la sociología existen diferentes teorías sobre cómo estudiar la estructura social y los estratos sociales no y casi podríamos decir que existen tantas teorías de la estratificación como escuelas clásicas hay sin embargo las más importantes son dos por un lado la teoría de marx que se centra sobre todo en la cuestión material de la distinción social no es decir en los factores productivos y la propiedad o no de estos factores productivos que determinan si uno pertenece a la burguesía o si por el contrario pertenece al proletariado es decir los desposeídos de factores de producción para max p de ver en cambio si bien retoma la teoría marxista materialista pone también el enfoque sobre otras cuestiones por ejemplo sobre cuestiones culturales y cuestiones sociales y políticas no por eso la teoría de beber de la estratificación social es una teoría multivariable no sólo pone el foco sobre la cuestión económica sino también en las diferencias culturales por ejemplo títulos calificaciones prestigio social y también por supuesto en la cuestión social que pueden ser los contactos el poder la influencia de determinadas personas si por eso decimos que es un enfoque multivariado bueno acá tenemos como una visión un poco más esquemática si bien en marx lo importante son las clases sociales que justamente los burgueses quienes controlan los medios producción y los soberanos que no controlan los medios producción para beber si bien las clases son una una modalidad de estratificación no diríamos un tipo pero si una teoría posible de estratificar también están los estamentos que tienen que ver con el prestigio cultural y los partidos que tienen que ver con las influencias y el poder político las influencias sociales no los contactos sociales las relaciones sociales también existen por supuesto en el siglo 20 se han ido desarrollando otras teorías y otras perspectivas para entender la la realidad social no a medida también de que se iban complejizando las las diferentes actividades y los diferentes roles en una sociedad cada vez más compleja como son las sociedades industriales o incluso post industriales del siglo 21 entonces todos los nuevos autores van a incorporar las perspectivas multidimensionales de max beber y otros sociólogos pero también pensando en un fenómeno novedoso que se da en el siglo 20 en la aparición conjuntamente a los estados de bienestar a mediados del siglo de unas franjas importantes de clases medias y la dificultad que había para caracterizar en las estratificaciones clásicas a las clases medias no porque son sectores que poseen elementos de ambas clases por ahí no son propietarios de grandes medios de producción pero sí poseen algunas riquezas familiares o herencias familiares que les permiten tener una situación un poco más acomodada que un trabajador este o un operario común no entonces con esto nos referimos perdón a la al problema de las clases medias uno de los de los más importantes va a ser eric olin wright que va a escribir esta idea de la de las clases medias como una situación contradictoria de clase no son obreros en sentido estricto pero tampoco son burgueses o grandes burgueses no esta es la famosa teoría de los trabajadores de cuello blanco de los asesinistas que por su por sus estudios y por su cualificación en su en su trabajo tienen una situación un poco más cómoda que la clase me que la clase trabajadora tradicional sin entonces son clases medias porque tienen algún control sobre alguno de estos tres elementos o control sobre las inversiones o el capital financiero o control sobre los medios físicos de producción o control sobre la fuerza de trabajo generalmente las clases medias suelen tener control sobre lo último sobre la fuerza de trabajo es decir tienen más control sobre sus rutinas sobre sus horarios de trabajo muchos de ellos son independientes profesionales independientes y esto les da una diferencia en términos culturales también en términos de ingreso por supuesto respecto a los sectores populares a las clases trabajadoras bordeaux también pensó este esquema en un cuadro que sería este que vemos acá no donde y esto es muy marxista no de que la condición de vida genera las identidades sociales no el es decir el ser está determinado por la existencia y la existencia tiene que ver con el acceso a determinados bienes culturales y en diferentes estilos de vida por último cuando pensamos la realidad argentina pensamos una transformación en nuestra estructura social sobre todo a partir de la última dictadura militar en 1976 donde la implementación de políticas neoliberales llevaron una ruptura respecto a la forma de la estructura social anterior sí es decir la dictadura militar inició un proceso acelerado distribución regresiva del ingreso que tiene como consecuencia una ruptura de ese empate social que había constituido el estado de bienestar durante buena parte del siglo 20 esto interrumpe la movilidad ascendente que había caracterizado a la argentina es decir que los trabajadores puedan vivir o por lo menos sus hijos en mejores condiciones que sus padres y genera un proceso de marginalidad avanzada por supuesto que esto no ocurre solamente en argentina ocurre en el resto del mundo pero en argentina esto tiene una característica muy dramática como vemos en esta herramienta cualitativa que son las pirámides de estratificación lo que vemos una clara declinación de las clases medias si comparamos el inicio del modelo neoliberal en el 74 o la última medición y la crisis del 2001 2002 y lo que vemos es un aumento de la desocupación un aumento de las diferencias de ingreso un aumento en la desigualdad social a través del coeficiente Gini un aumento de la informalidad laboral y por supuesto un aumento de los sectores pobres y de los sectores indigentes indigentes y una concentración del ingreso en los sectores más altos de la sociedad las clases medias altas y las clases altas este esto por supuesto lleva adelante mutaciones de la ciudadanía mutaciones de las posiciones sociales de las personas y mientras tenemos ganadores que habitan se auto segregan en las periferias de las ciudades como pueden ser los grandes countries acá vemos el ejemplo de nordelta también tenemos el contraste que son las villas miserias que van a proliferarse durante la década del 90 también a raíz del que el estado se desentiende de la inversión en las urbanizaciones de estos de estos sectores sociales y por supuesto los contrastes y la segregación urbana núcleos de pobreza que conviven con pequeños enclaves de riqueza y bienestar en medio del mismo espacio urbano social bueno esto sería a grandes rasgos lo que yo les explico en ese capítulo de mi módulo que escribí que se llama estratificación y estructura en la argentina reciente y que espero que también les sirva para pensar en uno de los conceptos y las definiciones que trabaja masiones y plumer en su manual en los capítulos seleccionados y bueno deseándoles también mucho éxito en el en la resolución del cuestionario ya saben que cualquier cosa estamos respondiendo sus dudas en el foro de consultas les mando un saludo grande hasta luego y buen fin de semana gracias 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 gracias